que hubo le bienvenidos al curso de modelado y pues en esto para empezar voy a estar dividiendo los vídeos en partes chicas más que nada para que los avanzados puedan saltarse estos vídeos porque son comandos básicos y los que están empezando puedan tener así por secciones para estar repasando y lo puedan ver varias veces estos vídeos van a estar durando de 2 a 5 minutos y ya cuando empecemos a ver cosas más pesadas voy a empezar a alargar el vídeo muy bien pues empecemos con lo primerito que sería pues el viewport que es donde vamos a estar trabajando y donde vamos a tener todos nuestros objetos entre el primer comando que van a aprender es cómo estarnos moviendo dentro de él que sería con alt clic izquierdo para rotar alt clic del medio para apañar y alt clic derecho para hacer zoom de nuevo alt clic izquierdo para rotar alt clic del medio para apañar y alt clic derecho para hacer zoom perfecto ahora si presiono la barra espasadora podemos ver que aparecen distintas vistas que diferencia tienen estas vistas de las que tenemos acá no son solamente diferentes cámaras si trato de rotar por ejemplo en ellas me aparece un anuncio que dice que no podemos este movernos en estas vistas que son son vistas ortográficas las vistas ortográficas es ortográfico significa que es un ángulo de 90 grados a donde está nuestra cámara entonces qué significa que todos nuestros objetos que tengamos aquí se van a planar y ya no van a tener ninguna perspectiva por ejemplo aquí por aquí tengo mi vista mi vista top mi vista de frente y mi vista de lado si muevo un poquito mi objeto puedo ver que hay cierta diferencia aquí de que por ejemplo aquí no tengo ningún volumen no tengo nada me lo trata de aplanar lo más que se pueda y esto me va a ser bastante útil a la hora de estar manipulando los objetos y los vértices más que nada para que todo esté en un lugar exacto qué otra cosa importante tenemos de las vistas ortogonales ya saben llegamos con ellas a las barras base ahora o lo podemos hacer yendo a este menú que tenemos acá si me voy aquí me voy a mi vista de perspectiva si me voy acá me voy a mis cuatro vistas ahorita será lo más importante para este vídeo simplemente los comandos para rotar y trasladarnos y la vista ortogonal y las vistas de perspectiva de perspectiva de perspectiva